Primavera 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 Nosotros los pájaros hijos de la tierra Nos entregamos al viento como la espierna Para tenernos el alma, sopla mi cresta Y al horizonte dormido, encrestarle un contrapido Nosotros los patagónicos que venimos Desde los rastros gigantes han amanecido Y de la noche más larga, anochecido Cantamos sueño y simiente de esa pierna barbe Nosotros los patagónicos que venimos Mi mañana se la concierta Que madura, que madura Como el sol de los poetas Bajo el plumaje del cielo Levantamos las promesas Cuando nació Juan la nieve La vida se volvió fiesta Vamos por los patagónicos de la tierra ¡Sapita! 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 ¡Ahí va! ¡Nos vemos! Quien conoció a un genio Sabía que era el caballo Que atropelló lo que quiso, tenía buenos caballos Que atropelló lo que quiso, tenía buenos caballos Los vi cruzando la nieve, de rollo y de descontillado Con la mano entre los vientos, para pasar grande su cigarrillo Con la mano entre los vientos, para pasar grande su cigarrillo Para lucrar y el aburrido, con la nieve descansando Al aire derretido, el fría de la ciudad Alza mi grito en su nombre, y mi estrella hombre dejando Sigue, sigue Sigue, sigue Y se volvió a llamar, en el fusil preparado Queda un vacío en el puesto, nadie ha podido llenarlo Solo su risa y su estampa, el viento está reclamando Solo su risa y su estampa, el viento está reclamando Cuando Eugenio no murió, con la nieve descansando Cada lleno derretido, escríbame en su canto Alza mi grito en su nombre, y mi estrella hombre dejando Alza mi grito en su canto 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 Donde termina la calle, va levantándose el fuego Allí va Martín, Don Martín Miguel, y su ciego yo de fuego Allí va Martín, Don Martín Miguel, con su ciego yo de fuego ¡Ahí va Martín!!! Y jugó a la montera, se despeciaba la aceitilla Sabiendo quizás que la muerte cruel rotaba las cigarrillas Sabiendo quizás que la muerte cruel rotaba las cigarrillas Al alma se sintió un grito, se despeciaba el toco del valle Murió Dol Martín, murió Dol Martín, le calló la vuelta al sal Murió Dol Martín, murió Dol Martín, le calló la vuelta al sal Donde termina la calle, va levantándose el fuego Allí va Martín, murió Dol Martín, le calló el fuego Allí va Martín, murió Dol Martín, le calló el fuego A ver esta, a ver esta Sí señor Feliz que valena viene por los cerros del Cacuí El valle lo espera y tiene un corazón y un fusión El valle lo espera y tiene un corazón y un fusión El valle lo espera y tiene un corazón y un fusión El valle lo espera y tiene un corazón y un fusión Tres cual, mi polvaredad Porque feliz perro de la matando llega y se va Porque feliz perro de la matando llega y se va Si señor Mañana del 10 de octubre Es grande por culpa de él El valle lo espera y tiene un설 Todo el dolor puede vencer El valle lo espera y tiene un sueño Todo el dolor puede vencer Y observa los montones Un bajo, cuyo, esta vez La chara muerta junto a la bella, no podrá volver La chara nada se mira, ya no podrá volver La luz muerta en horizonte, la muerte por variedad Por eso, el que muera la patria, no te dais ¿Por qué? ¿Quién es para la alma, pata no venga y se va? ¿Quién es para la alma, pata no venga y se va? a una estrella perdida, a tu olvida que te queda, para beberte de nuevo, que nunca vino cualquiera. Para beberte de nuevo, el sol de miel, que nunca vino cualquiera. Para beberte de nuevo, el sol de miel, que nunca vino cualquiera. Quiero amarrarme a tu boca, prepararme a la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena a la playa. Gracias a la vuelta, que el miel lo batiga. Chau, chau, chau. Venga, 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 venga. Ahí va, ahí va, ahí va, una más, una más, una más. ¡Sincerio! ¡Venga, venga, 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 venga! Me voy abriendo la noche, herida de salidura, el beso aquel que me dice, no lo he encontrado en duda, el beso aquel que me dice, plomita azul, no lo he encontrado en duda. Adiós te digo y me entiendo, aunque me corre hasta la alma, yo soy del mar y ese grito revivirá mi vida. Adiós te digo y me entiendo, aunque me encuentro en duda, el beso aquel que me dice, plomita azul, no lo he encontrado en duda, el beso aquel que me dice, plomita azul, no lo he encontrado en duda. Junto a la arena a la playa Quiero apagarme a tu otro cariñito Junto a la arena a la playa Gracias Aplausos señores Vengo mirando con nosotros aquí Una más Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Mi canto perdió su luz Vengo sola Por un camino en el azul Vengo sola Por un camino en el azul Me quema el alma tu piel Y viene el traibido amar Vengo sola Y me desnuda y patada Su voz Y viene el traibido amar Vengo mirando con nosotros Pero si es en el amor Y en la noche, en la copa Y en la noche, en la noche, en la noche Y la noche, en la noche Y en la noche, en la noche ¡Ahí va, buena! ¡Vamos, vamos, buena, bonito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Adiós, buenísimo, buenísimo, buenísimo! ¡Eso, buenísimo, buenísimo! ¡98 kilos brutos! De acá se va la expo a la Rural, se va. El Toro Villano, el aplauso va a dar. ¡Eso, buenísimo, buenísimo, buenísimo! ¡Adiós, buenísimo, buenísimo, buenísimo! ¡Adiós, buenísimo, buenísimo, buenísimo! Oigo los fumas bramar, tu túnica rasgar, Todavía fue tu cintura al bailar, Todavía fue tu cintura al bailar, Noche y pañuelos me van, Alándome el corazón al vuelo, Todavía fue tu cintura al bailar, Hoy, por ejemplo, que el bol이 salió, Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Capital Gala,ODOR ¡Sol! Hola,ui, hoy, 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 hoy ¡ look! ¡Vamos, chicos, queridos! Quiero verme en quemar con tu boca, señor Nunca va a ir de la infuera Un aplauso fuerte, le doy gracias a nosotros Gracias, que Dios nos bendiga Sí, señor Gracias, Dios